¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, estamos aquí en Epic Games, es jueves y esta vez nos invitan a desatar nuestro poder de magia y estrategia en Speed Drifter, ahora disponible gratis hasta el 14 de septiembre. Hay que adentrarse en un mundo de fantasía repleto de desafíos épicos y batallas estratégicas que pondrán a prueba tus habilidades tácticas y tu ingenio. Yo particularmente no conozco este juego, no lo he jugado nunca, pero aquí lo tenemos, nos lo dan. Hay que liderar un grupo de héroes únicos, cada uno con sus propias habilidades mágicas y tácticas de combate, combinar hechizos y estrategias en batallas por turnos, enfrentándote a enemigos desafiantes y jefes épicos en tu camino hacia la victoria. No dejes pasar esta oportunidad de descubrir el emocionante mundo de Speed Drifter gratis aquí en Epic Games hasta el 14 de septiembre. Descarga el juego y disfrútalo, quédatelo para siempre, para una experiencia llena de magia, estrategia y emoción. No te pierdas esta oferta y comienza tu épica aventura en Speed Drifter hoy mismo. Así que nada, sed felices y no olvidéis aullar a la luna. Chau chau, nos vemos. W Mondes, people traveled to the crater to stake their own reclaim in this newborn world. A city took root. They called it Starthall. It is here that my rebirth truly begins. Gracias por ver el video.